Esta es mi perrita Haru, es una Border Collie de 7 años de edad y que en el mes de octubre fue diagnosticada de una enfermedad que se llama IBD, que afectaba la absorción de proteínas en sangre y que la tuvo muy malita. Gracias a un tratamiento de células madre de la empresa Centauri Biochet, pues ya veis, está totalmente recuperada. Buena chica Haru, muy bien gordita.